Entrevista Criterio Ocho de la mañana ya con dos minutos, bueno, continuamos, continuamos con más información Dani, le damos la bienvenida a nuestra audiencia que se conecta esta mañana Aquellos que nos siguen por el Potrobús también Un gran saludo y les invitamos a que sigan en esta frecuencia Que sigan escuchando Uniradio y por supuesto también que sigan la cuenta de Instagram de nuestra universidad La pueden encontrar como arroba uemex-oficial Y a través de esta red social podrá mantenerse atento o atenta a diferentes dinámicas Que se llevan a cabo para interactuar con toda la comunidad universitaria Así es, ahora, mire, vamos a pasar a una entrevista Me da mucho gusto, muchísimo gusto de confesarlo Hace algunos años no hubiese imaginado, digamos, el poder hablar de la participación Pero además de los logros de Leonardo Casiel Hernández Valdez Pino Él actualmente es alumno de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México Y de verdad, de verdad, me da gusto saludarte ¿Cómo estás? Buen día Hola Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Perfecto Como debe de ser en este, pues, ya arranque de actividades Digamos, ya la universidad desde la semana pasada comenzó Pero ahora nos vas a hablar de una fotografía que fue reconocida Platícanos un poco acerca de ella Cómo la tomaste, dónde participaste Platícanos Sí, pues, es una fotografía que tomé en el bordo de Sochiaca Este... La tomé a mediados del año pasado Y revisando, tengo un amigo que siempre vendía convocatorias relacionadas, pues, justamente Como cortometrajes o concursos de foto Y me compartió una que organizaba la Defensoría de los Derechos Universitarios Pues, sobre derechos humanos y relacionados con el cuidado del medio ambiente, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, yo asistí al bordo de Sochiaca, no me pasaba Para documentar un poco sobre la situación allá, ¿no? Porque estoy trabajando en un cortometraje de identidad mexicana Y al recorrer parte, pues, de este relleno sanitario Que está controlado por una organización que se llama FUCSA Me encontré con la bandera de México Que estaba, pues, encima de una montaña de basura, ¿no? Y este lugar que es completamente inmenso Que ha llegado a recibir 10.000 toneladas de basura en ciertos días Pues, fue como para mí bastante duro y esperanzador de cierta manera El observar que, a pesar de ser una área socialmente olvidada También gubernamentalmente Y, pues, ignorada y visibilizada Aún así, en las ciertas patrias, como que Tienen el suficiente cariño y afecto por su país De colocar la bandera, ¿no? Sobre estas, pues, montañas de desechos Que como sociedad colocamos ahí Y no volteamos a ver dónde están, a dónde llegamos, ¿no? Y solo consumimos Y ya tiramos lo que usamos Y seguimos y seguimos en un ciclo sin fin Tú como estudiante, justamente, de artes escénicas ¿Qué piensas de la fotografía? ¿Qué tan importante es justamente para, pues, llamar la atención Sobre estos temas que son importantes Y que nos conciernen a toda la población? Sí, claro, pues Creo que Para mí la fotografía Sí es una Manera como de entender Lo que me rodea Y creo que la gente que se dedica a esto también Desde, pues, el fotoperiodismo Creo que es una Manera, es la manera ideal De compartir algo que está sucediendo Pues sí, en un tiempo real O que sucedió en un tiempo cercano Para comunicar, pues, estas acciones Y creo que Esa es como la ventaja que tiene Este toque de realismo Sí, es como el sesgo De encuadrar algo en particular Pero me parece una manera Bastante efectiva De comunicar algo Y también una manera sencilla De empatizar Que creo que no puede tener la pintura Por ejemplo Claro Fíjate, ahorita que lo mencionas Es dejar testimonio De lo que ocurre En determinado momento Y ahora con esta convocatoria Que busca ilustrar La Agenda 2030 Tú lo has logrado A través de esta imagen Que quizá En unos años Podamos revisar nuevamente Y decir ¿Cuál era la preocupación Del entorno Del mundo En ese momento ¿No? En el 2022 Pues hoy hablamos Del medio ambiente Hoy hablamos De una preocupación Pero lo mencionas De manera Muy pertinente De un ciclo sin fin El ser humano Ha entrado En este ciclo En el que no No encontramos No hallamos La forma de revertirlo El consumo El consumo Continuo Permanente El desecho Rápido Continuo Que pues Está impactando Está impactando Al planeta A partir de esta imagen De esta iniciativa Y de este premio O de este reconocimiento Que has obtenido ¿Qué ideas Te han surgido? Porque sé Sé que seguramente Ya estás Pues como O esto es una semilla De algo más ¿Qué ideas Te genera? Sí, bueno Pues primero Creo que También agradecer A la defensoría Por generar Este tipo De convocatorias Porque también Me queda claro Que no soy La única persona Con estas Pues sí Con estas consternaciones Creo que Si habla De un interés Y de Abrir un foro Para que se comunique Mediante este testimonio Fotográfico O que se exprese Pues me agradece Acomodar la mejoría ¿No? Y este Yo creo que Eso está como Es importante De reconocer Y pues sí Creo que Aún me tomará Un poco de tiempo Armar como algún público Que lo pueda condensar Pero es lo que me gustaría Formar parte O generar Alguna iniciativa Y pues obviamente Para comentarlo Que pues es como Mi Sí, sí También una de mis Este Predilecciones Es uno de mis gustos Entonces creo que Por el momento Así cercano Podría decirte Que acabo de ver Un concurso De cinco minutos Que es Por el cuidado del océano Y estoy ya terminando Como una propuesta Que tengo ahí Y justamente pues Estoy diciendo eso Estoy buscando Pues por el momento Convocatorias Que me permitan Generar discursos Que mejoren el ambiente Pues sí Tanto De nuestro entorno Y socialmente Entonces creo que Es por ahí Donde voy a continuar Y es justo lo mismo Que quiero lograr Con este cortometraje De identidad Que tuvimos Que fue lo que me llevó Al bordo En primer lugar Pues bastante interesante Que te preocupes También por estos temas Y en este sentido Preguntarte No sé si tuviste La oportunidad De ver También Pues las otras Fotografías De este concurso Que también Te representó El ver Pues el trabajo De otros compañeros Y qué temas También abordaron Justamente En torno A esta Agenda 2030 Sí, claro Sí, también revisé Las fotografías Y las menciones Sonoríficas Y bastante buenas Me gustaron Y creo que también Lo había comentado En otro espacio En realidad De las que observé En la exposición Como que Esta foto Que tomé Digamos que Era como La Un poco La más dura Sí había una Que me acuerdo Que se llamaba Migración Y explicaba Que los árboles Iban quedando Sin agua Entonces estaban bajando Porque ya no tenían Suficiente arriba Entonces La fotografía Mostraba como Una cordillera Los árboles Estaban descendiendo Y creo que Sería como Algunas Que tenían Ciertos Ventajos Crudos Pero hasta Creo que En los colores Esta foto Que tomé Es la que Está más gris Y la verdad Es que se vive Así está Bastante nublado Y por los valores De la cámara Y todo Así terminó Como resultando En algo Opaco Y me llamó Un poco la atención Como ese contraste Justamente En la manera De hacer un discurso Que también está Bastante válido Lo que hicieron Y pues Digo me gusta Como pensar Entonces Que aunque quizás No combinamos Tanto entre Luego facultades O generaciones Si existe Como un interés Que mencionaba antes Que más gente Recibió esa convocatoria Que más gente Pueda tomar Esa fotografía O ya había tomado Algo previo Y dijo Que esto Pudiera encajar ahí ¿No? Sí había un premio De por medio Pero pues creo que La temática Es lo importante Exacto Y la motivación Y fíjate que ahora Que lo mencionas Este concurso Que promovió La Defensoría De los Derechos Universitarios Al final del día Siembra Siembra eso ¿No? Permite explorar La digamos La iniciativa De las y los universitarios Pero siembra Algo bien interesante Digamos Proyectos futuros Colocar en el centro De la mesa Esta preocupación Ambiental Y creo que eso Es algo De lo valioso Y como universitarios Pues reconocemos Esa labor Además Desde estos micrófonos Leo Pues siempre hemos reconocido La iniciativa que tienen Las y los estudiantes Celebramos A todos ustedes Que participaron En este concurso Les reconocemos Y bueno En tu caso Que ganaste el primer lugar Bueno pues Te enviamos muchas felicitaciones Muchas gracias Y bueno pues Deseamos Deseamos de verdad Que esto Continúe Que tus iniciativas ¿Dónde Dónde conocemos Tu trabajo Tus redes sociales ¿Cuáles son? Bueno En mi Instagram Estoy como Arroba El Leonardo Cash Y Hacemos Ahí cortometrajes Justamente ahí En la comunidad Estudiantil Bajo Una productora Ahí que le pusimos Artenema Entonces también Artenema Lo pueden encontrar Vival en Facebook E Instagram Entonces creo que Ahí está lo principal Y pues igual Recordarles Inclusamente Lo que platicaba Con varias personas Allá en el bordo Es que les cuesta Bastante trabajo Separar la basura Orgánica De la inorgánica Y que eso también Genera el mal olor Y hace también Bastante difícil El reciclado Entonces pues sí En las posibilidades Creo que sí está Que podamos generar Alguna clase de composta Y pues reducirlo Desechable Para facilitar también El trabajo De estas personas ¿No? Claro Bueno pues ahí está el tema Muchísimas gracias Leo Espero que pronto Vengas aquí A esta cabina Platiquemos más Más largo y tendido Sobre tu trabajo Muchísimas gracias Y pues gracias también Por el espacio Y la plática Muy bien Buenos días Gracias Buen día Bonito día Criterio La información completa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!